Buenas noches. 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 cliente, apellido y la otra base de datos que contempla el código del artículo, nombre, marca, modelo y precio. Entonces son dos conjuntos de datos, el de clientes y el de artículos. Una vez tenemos las listas con validación de datos de los campos código de cliente y código de artículo en la factura electrónica, utilizamos la función BuscarV. Entonces haremos las listas y luego utilizaremos la función para extraer los demás datos de ambas bases de datos y rellenar la factura con los campos solicitados. La sintaxis de la función BuscarV la repasamos, el valor buscado, a dónde lo va a ir a buscar, el número de columna, donde el dato que va a devolver y la coincidencia. Entonces aquí tenemos ya puesto en práctica la función BuscarV, que va a ir a buscar un valor ubicado en la celda D16 a una matriz que está en otra hoja que se llama artículo. En esa matriz desde la 1 hasta la 11, devolviendo la columna 2 con su coincidencia exacta. Y ahí tenemos entonces una factura donde se muestra un código de cliente, su nombre, la cantidad de los artículos, el código, la descripción, el precio y la venta. Ahora tenemos la explicación. Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la lista de validación de datos con la función BuscarV. La lista de validación de datos con la función BuscarV nos ayuda a controlar el tipo de información ingresada en nuestra hoja de cálculo. Si combinamos esta herramienta con la función BuscarV, podemos crear tablas o facturas digitales que carguen información adicional. Este ejemplo, tengo la estructura de lo que es una factura digital. Y tengo los datos en diferentes hojas. Por ejemplo, tengo los datos del cliente, el código, el nombre, el apellido y otros datos que no vamos a utilizar en este ejemplo de factura. También tengo lo que son los datos correspondientes a los artículos, código de artículos, los artículos, la marca, el modelo y el precio. Entonces, vamos a comenzar a trabajar en nuestra factura digital con estas dos potentes herramientas de Excel. Primero tenemos que crear una lista de validación de datos. Y para eso, primero vamos a asignar un nombre a esas celdas. En este caso, las vamos a llamar código de cliente. Código de cliente. De la misma manera, lo vamos a hacer con los artículos. Código de artículos. Recuerda que no podemos dar espacio. Por lo tanto, vamos a dejar ese rango con un solo nombre sin establecer guiones para separarlos. Y ahora voy a crear mi lista con validación de datos, con lo que es la herramienta de validación de datos. Si ya tenemos el rango asignado a esas celdas, lo podemos hacer de esta manera. Código de cliente, igual código de cliente. Aceptar. Y ahora tenemos la lista con los códigos de los clientes. Vamos a hacer eso mismo con lo que son los códigos de artículos. En este caso, vamos a seleccionar todo ese rango de celdas. Ya están lo que son los códigos de artículos. Ya tengo esa lista de validación. Le doy a aceptar. Muy bien, voy a escribir esta nueva. Código de artículos. Aceptar. Veamos, ¿cuál es el error que me está generando? Lo que son los códigos de los artículos. Vamos a hacer la selección. Lista. ¿Cuál? Código de artículos. Si te fijas, una letra era el error que me estaba generando. Aquí tengo lo que son los códigos de los artículos y tengo lo que es los códigos. Vamos a ir asignando por orden. Ahora sí, vamos a utilizar lo que es la función V. Buscar V para complementar esta lista de validación. Esta función la trabajamos en lo que es el curso de Excel intermedio. La referencia, el valor buscado, es la celda de referencia. La matriz, en este caso se encuentra con los clientes. Agregamos toda esta matriz y la terminamos en lo que es la barra de fórmula, el indicador de columnas. Quiero que me traiga el nombre de estos clientes. Estos se encuentran en la columna número 2 de esta matriz. La coincidencia aproximada, en este caso que voy a utilizar, es el valor falso. De esta manera, me aseguro que el dato que la función me va a generar es correcto. Una de las ventajas de trabajar con la lista de validación de datos y la función buscar V es que solo necesitas hacerlo una vez y al cambiar el código, ella va a cambiar posteriormente el nombre. Entonces, hagamos lo mismo con lo que son los artículos. Buscar V, el valor buscado, es el código, la matriz a donde va a realizar la búsqueda. En este caso, es la boca donde tenemos los artículos. Agregamos el rango de esa matriz. El valor buscado se encuentra en la columna número 2. Y el rango, en este caso, siempre utilizo falso para que el valor sea correcto. El código número 3 corresponde a un cable de EA. Cambiamos el código y va a cambiar lo que es el nombre del artículo. De esta misma manera, lo que tienes que hacer es agregar lo que es el precio militar. El valor buscado siempre va a ser el código, la matriz, donde vamos a generar la búsqueda, siempre es el artículo. Seleccionamos todo el rango de celtas. El precio se encuentra en la columna 1, 2, 3, 4, 5. Le damos el número 5 en nuestra función, falso, y dice que el precio de este disco duro externo corresponde a 100 dólares. En este caso, como es una factura digital, ya tengo la fórmula para multiplicar las cantidades por el precio unitario y el total de venta. Tendríamos que hacer eso dentro de esta misma función. Te recomiendo hacer lo que es una referencia absoluta para que puedas practicar la serie de relleno. Lo que sí tendrán que hacer es llenar cada una de estas diferentes celtas con lo que son los códigos de los artículos. Espero que este tema lo puedas tener en práctica. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel avanzado. Buenas noches, Oscar. Mire, no vi su mensaje y en mis cuentas yo sí tenía la pantalla ampliada. Pero bueno, lo que se hizo en el, perdón, Oscar, lo que se hizo en el video, pues lo voy a hacer en este momento. Así que igual, ¿verdad? Ahí ustedes ya saben que me pueden ir interrumpiendo, ya sea cualquier, este, como tenía la pantalla amplia, entonces no, no vi su mensaje. En efecto, eso, a eso voy a pasar ahorita, a hacer la práctica, este, que se nos mostró. Así que les muestro el archivo que se nos deja disponible, que es la factura digital. Bien, entonces, en el archivo se nos deja una hoja cliente que contiene los datos del cliente, su código, nombre, apellido, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, sexo. En la siguiente hoja se nos deja una base de datos de artículos con sus datos. Código, nombre, marca, modelo, precio. Y en base a esos datos vamos a desarrollar la factura que contiene la fecha, está con la función ahora. El código del cliente que deberíamos seleccionarlo mediante una lista. El nombre del cliente que nos debería devolver dependiendo de lo que se seleccione en el código. Lo mismo para código de artículo. Una lista de los artículos que nos devuelve el nombre de acuerdo a la selección, el precio y la venta. Entonces, lo primero que hacemos son las listas. Seleccionamos los códigos de cliente. Y le damos un nombre a ese conjunto de códigos de cliente. Le damos un nombre. Se va a llamar código de artículo. Porque los nombres no pueden llevar espacio. Código de artículo. Se llamará ese rango. No, ese no es código de artículo. Voy a borrar ese nombre porque no corresponde. No es ese código de artículo. Lo voy a eliminar. Sí, lo voy a eliminar. Cerrar. Estos son códigos de cliente. Entonces, escribo códigos cliente. Así se llama. Códigos cliente. Así se llama esa selección. Y esta otra selección de códigos, hago la selección y le escribo código de, o código artículos. Código artículos. En base a esos nombres, voy a hacer, voy a ir a administrador de nombres, para verificar, ¿verdad? Que tengan los valores asignados. Código artículos. Códigos cliente. Y aquí entonces, en el código de cliente, debería aparecer una lista. Voy a datos. El icono de validación de datos. Permitir lista. Y el origen para cliente es igual. El nombre que le pusimos se llama. Códigos cliente. Entonces, ya nos aparecen los códigos cliente. De tal manera que, haciendo cualquier selección, aparezca el nombre. Voy a hacer la lista para código de artículos. Se llama. Código artículos. Voy a seleccionar toda la celda en donde quiero que me aparezca. Porque como va a ser una factura que puede tener un producto, dos, tres, varios. Voy a seleccionar todo este rango donde voy a aplicar la lista. Entonces, voy a datos. Validación. Permitir lista. Y el origen que se llama. El origen de esos datos se llama. Código. Código artículos. Y ya nos aparece para que vayamos seleccionando en la factura. El código correspondiente. Para que nos devuelva el nombre de cliente. Entonces, la función. Buscar V. El valor buscado es el código. En la matriz. De clientes. En la matriz de clientes. Selecciono todos los datos de la matriz de clientes. Lo que pasa es que como encontró unos en blanco. Estaba haciendo una selección rápida. Pero ahí está ya la selección. Y puedo verificarlo en la barra de fórmulas. Todos los datos sin el encabezado. Porque es en esa matriz. Solamente donde están los datos que va a ir a buscar. Y los datos que va a devolver. Eso es lo que selecciono. Entonces, vengo aquí y verifico, ¿verdad? Están en. Los datos desde la celda A3 hasta la celda G23. Es la matriz tabla. Es la matriz tabla. El indicador de columnas. Como estoy esperando el nombre. El indicador de columnas. Aquí le escribo un número. El número 2. Porque de la selección. La columna 1 es la del código. Y la columna 2 es la del nombre. Entonces, columna 2. Y en el rango, pese a que es un argumento opcional. Siempre lo marco como coincidencia exacta. Eso es lo, la sugerencia, la mejor sugerencia. Coincidencia exacta. Para tener un valor exacto. Entonces, cierro el paréntesis. Y tengo que el código del cliente. C010 es Erika Ivania. C010 es Erika Ivania. Si selecciono. El C04. Rocío Beraliz. C04. Rocío Beraliz. Ahí está. Lo mismo hacemos para el artículo. Función. Buscar V. El valor buscado será el código del artículo. La matriz a donde se va a ir a buscar. Va a ser esta hoja que contiene el artículo. Y la matriz donde están los datos, donde va a ir a buscar y a mostrar, va a ser toda esta matriz de datos. De A3 a E11. Esa es la matriz. El indicador de columnas. Igual sería el número 2. Porque queremos que devuelva el nombre. Columna 1, columna 2. Nombre del artículo. Podría dejarlo sin coincidencia. Porque igual me lo va a aceptar. Pero lo recomendable es utilizar la coincidencia exacta. Cerro paréntesis. Y voy a tener que para el código A03 es un cable VGA. A03, un cable VGA. Un, cualquier otro artículo, A08, parlantes. Y luego aquí me tiene que devolver el precio unitario. Entonces aquí hacemos la aplicación de la función. Buscamos el código del artículo y lo que se anda buscando. En la misma matriz del artículo. La misma matriz del artículo. Me voy aquí a la barra de fórmulas. Porque es que si me devuelvo a la otra hoja voy a tener un error en referencias. Entonces el indicador de columna para precio sería columna 1, 2, 3, 4. Sería la columna 5. Escribo el número 5. Coincidencia exacta. Cierro paréntesis. Y tengo el precio unitario de ese artículo que son parlantes 15 dólares. Y si selecciono. Un A06, cable USB, 5 dólares. A06, cable USB, 5 dólares. Y así es como podemos ir dinamizando un poquito la factura. En la venta pues ahí solo sabemos que es el precio multiplicada por la cantidad. Esa es la venta. Y así sucesivamente vamos a ir seleccionando artículos y que vayan apareciendo automáticamente el nombre, el precio y la venta. Entonces, ¿qué hacemos? Como ya lo tenemos que ya funciona en el primer registro, ya puedo solo arrastrar. No más que tengo que fijarme. ¿Será que D16 lo puedo arrastrar? Sí, porque necesito que vaya haciendo referencia a las filas. Y como en la columna no hay problema. En la columna no se va a mover. La fila sí se va a mover. Entonces, la referencia de 16 no hay problema que la deje así. Esta matriz sí es fija. Entonces, sí tengo que fijarla con el signo de dólar. Entonces, voy a ir presionando F4 hasta obtener la referencia absoluta. Eso es lo que se necesita. Porque si no fijo la matriz, entonces la búsqueda la va a ir a hacer. Se va a ir desplazando y ya no va a ir encontrando lo que se necesita. Entonces, hay que dejar fija la matriz porque el objetivo es arrastrar la fórmula. La columna 2 es la que tiene que devolver. Sí, entonces es lo único que vamos a cambiar. Ahora sí, yo arrastro. Y lo mismo para esto, para el precio. Porque es lo que vamos a ir arrastrando. A ver si voy a hacer un poquito para acá. Buscamos la misma referencia. La misma referencia de 16 cuando arrastremos hacia abajo. Esta matriz tenemos que fijarla con F4. La referencia tiene que ser absoluta. Porque es una matriz fija. Y la columna que siempre es la misma. Nos tiene que devolver la columna 5. Teniendo eso, ya podemos arrastrar a lo demás. Para ir seleccionando los códigos de artículos. Es necesario que todas las celdas combinadas estén en el mismo tamaño. Vamos a ver, aquí tenemos a OK. Voy a arrastrar únicamente el nombre por el momento. Y funcionó, ¿verdad? Porque dice que la 05 es el Swish. Entonces, aquí lo que vamos a ir haciendo es ir haciéndolo como individualmente. El Swish, 160 dólares. Swish. Aquí está el precio. Entonces, no me deja hacer el arrastre de una vez. Porque aquí en esta celda hay combinación. Entonces, hagámoslo uno a uno. Voy a ir arrastrando. No uno a uno, sino que si yo ya sé que funcionan esos registros. Entonces, verifico la referencia. D17, justo lo que se necesita. El artículo, una matriz fija. Y la columna 2, que es el valor devuelto. Entonces, ya solo arrastramos. Pues ahí nos aparece eso de no disponible. No debería de aparecer. Ya vamos a... Voy a arrastrar el precio. Porque también eso lo va a ir mostrando. Ahora, aquí ya nos va mostrando que esta es una operación básica. Que es el valor de la venda. El precio por la cantidad del artículo. Esto es molesto. Porque esto debería de ir apareciendo a medida vamos llenando los artículos. Si aquí no hay artículos, no debería de aparecer. O simplemente si no hay artículos, no dejamos la fórmula. Y vamos arrastrando la medida. Lo vayamos necesitando. Pero si queremos que ya la fórmula esté ahí y solo selecciono el artículo. Y ya vamos a quitar ese error. Y ese error, pues usted a lo mejor ya ha utilizado la función que nos ayuda para que esos errores no se muestren. Porque no se ven bien. Si punto error. Esa función, si punto error lo que hace es que nos pide un valor. Y cuál es el valor. El valor es todo esto. Todo esto que ya sabemos que funciona. De la función buscar u. Punto y coma para el argumento de la función si punto error. ¿Y qué va a pasar con ese valor? ¿Cuál va a ser el valor si error? Pues que nos lo deje en blanco. Le vamos a dejar una comilla, espacio comilla. Si no hay nada, que no nos muestre el error de no disponible, sino que un espacio. Y cerramos el paréntesis para la función si punto error. Entonces ahí ya no lo muestra. Pero si yo elijo el A01, pues ahí ya lo va mostrando. Pero voy a arrastrar este hasta abajo para que no aparezca ese error de no disponible. Ya no aparece. Entonces nosotros vamos seleccionando el A07. Y dice que es el regulador con batería que vale 80. 80 a 07, regulador que vale 80. Y lo mismo vamos a hacer con este. Le vamos a decir el mismo, la misma función de si punto error. Que no lo muestre mientras no, o sea que no, si no es necesario. Oscar ha levantado su mano, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Si al terminar de llenar la factura, termino esa operación con X cliente y vuelvo y necesito volver a dejar en blanco la factura. Puedo, pero sin eliminar la fórmula. Se puede. Digamos que esa factura, pues ahí va a depender de que si usted desea conservar la factura. Y si no la desea conservar, si puede borrar, si puede borrar. Yo creo que lo que va a tener que hacer es ir dejando. Si yo borro aquí, o sea, usted puede ir borrando y las listas se conservan. Entonces, aquí usted borra el código para ya tenerlo listo para otro, otro cliente. Entonces ahí usted, digamos, ya le imprimió o ya la o ya o lo que sea, ya la mandó o ya cualquier cosa. Entonces ahí usted simplemente, yo solo me ubico en la celda D12 en este ejemplo. Presiono, presiono suprimir, borro el dato, pero la lista se mantiene. Ah, ok. Sí, sí, ya vi. La lista, yo pensé que la lista, se borraba la fórmula o la lista, pero no, se mantienen los datos. Ah, pues sí, ya me quedó claro. Gracias. Sí, la lista se mantiene. Aquí, pues como la función de sí punto error, la comencé a aplicar desde acá. Entonces, por eso me aparece esto acá. Pero lo ideal es siempre utilizar en la primera, cuando tenemos un rango de datos, utilizarlo en lo primero, ¿verdad? Para que, aquí le vamos a poner el, la función de sí punto error para que no nos muestre eso, porque no se ve bien. Entonces ahí lo que estamos haciendo es colocando un espacio para que las celdas las deje en blanco. Entonces ahí solo estoy agregando la función. Punto y coma. Y el siguiente argumento de la función de sí punto error. Entonces aquí ya solo arrastro. Hago lo mismo acá. Y aquí igual tengo que hacer, ¿verdad? Porque allí me muestra valor, porque como está esperando que en el precio unitario haya algo, entonces allí tengo que hacer lo mismo. Y ya aquí pues solo voy arrastrando. Y ya aquí pues solo voy arrastrando. Y ya aquí pues solo voy arrastrando. Para que no aparezca eso mientras no hayan datos. Entonces sí, aquí está la lista. Selecciono al cliente número 11. Es Mayra Alexandra. Cliente 11 Mayra. Y comienzo a llenar la factura, ¿verdad? Producto, producto 2. Impresora 45. Y depende. Y allí pues igual, ¿verdad? Estas cantidades igual van a ir dependiendo. Las borramos también. Y esas, las cantidades se van a ir digitando. Aquí lo que podemos hacer es que como no tiene borde. Ponerle bordes como para que no haya algún tipo de confusión. Y allí se va. Aquí tenemos una venta. Pues sí, porque no se le ha puesto cuántos artículos. Este, de ahí tenemos el siguiente artículo, 3 del siguiente artículo, que es el artículo 9, que es un disco duro externo que vale 100 y hace la multiplicación. Y aquí solo nos fijamos que, pues los subtotales sean los que, los que necesitamos, que vienen de K16 a K40. K16, que es donde se refleja el primer registro del artículo. Pero aquí dice K40, en realidad no debería de abarcar el 40. Porque allí no, en el, en la fila 40 no hay, sino que termina, incluso ni aquí, sino que termina en la 38, el último artículo. Entonces, a pesar de que uno puede decir, no afecta, pero no vaya a ser que ocurra un accidente, pero para todo esto usted ya viene aplicando varias cosas de protección y esas cosas, ¿verdad? Pero una vez no tengamos eso, mejor asegurémonos que sean las celdas correctas, llega hasta la 38, no vaya a ser que ocurran accidentes de otros números si se tengan datos erróneos. El IVA que es K41 por I46, K41 por I46, y el total que sería K41 más K43. Y pues allí ya verificamos que la factura está funcionando. Y ya vimos también que si usted necesita otra factura, borra datos y ya tiene en blanco nuevamente para que se vuelva a generar otra factura. Este es un ejemplo de las listas con la función buscar UBE. Por ejemplo. Sí, es cierto que este ejemplo es de la factura digital que ya vimos que funciona. Entonces, puede ser que necesitemos, me voy a aprovechar de esta base de datos para hacer una búsqueda, por ejemplo. Voy a colocar estos mismos encabezados como para seguir utilizando la función de buscar UBE. Pues este es el tema. Entonces, voy a seleccionar el encabezado y algunas veces la búsqueda nosotros las hacemos como que aparezcan la información en filas. La base de datos la tenemos así en columnas, pero a veces es más cómodo que la búsqueda, los datos sean mostrados en filas. Entonces, voy a ubicarme acá, pero voy a hacer una transposición de las opciones de pegado. Voy a hacer una transposición de la función buscar UBE, si yo estoy buscando por apellido, yo jamás voy a esperar que me devuelva un nombre o que me devuelva un código. Eliezer, adelante. Trial version. Trial version. Ok, no sé si Eliezer tiene una participación. Trial version. Trial version. Eliezer ha levantado su mano. Trial version. Quizás lo voy a mutear y no sé, tal vez vuelve a intentar. Trial version. O nos escribe en el chat, Eliezer. O no sé si ocurrió un error ahí. Adelante cuando quiera, Eliezer. Voy a continuar. Trial version. Aquí tenemos. Trial version. No sé. No sé ese. Estoy así como todavía, no sé si Eliezer nos está hablando o yo no estoy entendiendo, no sé. ¿Qué se me escucha? ahora ahora sí perdón en el caso de la factura ahí aparece en el nombre del cliente solo aparece por nombre no sé si habría alguna forma de poder unir los apellidos que están en otra columna no sé si habría alguna forma como de concatenar esas dos columnas para que saliera el nombre completo por ejemplo o que en el caso de los artículos aparezca el nombre o el nombre del artículo marca el modelo de una sola vez en la factura siendo que están en diferentes columnas no sé si se podrá hacer tal cosa con esta función veámoslo este tenemos que aquí solo nos está trayendo la columna del nombre y debería en algunos casos claro necesitamos un nombre completo entonces veamos en la función dice que nos va a traer la columna do nada más vaya buscar v dice anidada con concatenar fíjense que allí lo que tendríamos que hacer es utilizar una una columna auxiliar una columna auxiliar porque aquí me está diciendo que necesitamos la columna 2 y necesitamos la columna 3 el punto es que yo pudiera hacer lo siguiente digamos que yo puedo abrir una llave allí y decirle que necesito la columna 2 y la columna 3 pero lo que va a suceder veamos lo que va a suceder podría ser que yo haga eso pero sucede eso entonces vamos a utilizar una quizás una una celda auxiliar o una columna auxiliar le voy a borrar esas llaves aquí tengo un mensaje dice y si en la base agregamos exactamente una columna concatenada con lo que se necesita y después hacer este procedimiento exactamente buscar eso es lo más recomendable y eso usted lo va a ver cuando por ejemplo si ustedes buscan información de esto así lo va a ver desarrollado justo así dice yo lo que hice fue colocar dos buscar v dentro de concatenar en cada texto correspondiente concatenar dos fórmulas buscar v correcto eso también lo puede hacer entonces aquí como estamos pidiendo que se devuelva la columna 2 ¿verdad? entonces aquí iría la siguiente función ¿cierto Oscar? aquí iría la otra buscar v buscar v y hacemos lo siguiente ¿verdad? que nos devuelva a ver no voy a no voy a perder esta porque estas son de la sí punto error entonces el valor buscado será lo que se refleja en su caso usted utiliza comas ¿verdad? pero vaya digamos aquí a continuación yo dejo aquí la función completa veamos esto tendría que estar completa ahí ¿cierto? luego tendría que estar la otra función buscamos el mismo código que es nuestro lo que andamos buscando el C12 donde está la lista para seleccionar el código la matriz tabla que sería pues toda esto ahí está ahí está la matriz en donde se tiene que buscar el cliente el indicador de columnas para este caso ya sería la número 3 ¿verdad? la número 3 y tengo una coincidencia exacta solo que aquí voy a complementar porque ya tengo una función anterior que es la del sí punto error entonces allí habíamos colocado un espacio y habíamos indicado demasiados argumentos para esta función a ver ¿a dónde tenemos el buscar? a ver hago aquí la primera búsqueda esa ya funcionaba y luego hago la otra búsqueda ok déjenme ver acá ok creo que falta un paréntesis después del último buscar b ok chau ¿Se me escucha? Creo que tiene en mute el micrófono. Ay, lo siento, perdón. Estoy viendo los paréntesis. Este es el del sí punto error. Este es el de buscar... No, no era es, no era un paréntesis el que faltaba. Yo lo dije porque aquí en esta función hace falta concatenar. Ajá. Yo porque lo tengo, como yo también lo hice, entonces yo lo tengo concatenar. Después del sí punto error lo tengo concatenar. Por eso decía el paréntesis, ¿no? Entonces aquí sí no sé por qué, no veo por qué está dando el error. Ajá, sí, me dice que lo he hecho con... Dice el error que me da, dice que... Pues no me lo identifica como fórmula. Ahorita quizás por el paréntesis que le agrego además. Sí, por este. De hecho tengo... Los colorcitos deberían de ser como los indicadores, ¿verdad? Aquí cuando... Aquí me dice que tengo demasiados argumentos. Entonces esto es lo que... Busco la estructura y veo que está... Vamos a ver, matriz, columna... En la parte del argumento de la matriz de buscar, del segundo buscar, creo que hay un error, no sé si está... Ah, no, está bien, ¿verdad? Sí, a tres... Ah, sí, sí, está bien, está bien. Sí, a tres G veintitrés. Déjeme ver aquí qué es lo que me está indicando como error. Falso, no debería de estar fuera del paréntesis. Lo que pasa que el falso... Lo que pasa que el falso es parte de la sintaxis de la función. Ah, ok. Eliezer lo hizo así, concatenando las funciones. Exactamente. Ajá, sí estaba también como Eliezer lo tenía trabajado también yo. De esa forma. Y por eso le había dicho el paréntesis extra. Ajá, y también que le ha dado un nombre a la tabla, ¿verdad? Lo cual es como lo más recomendable. Lo más saludable es que le den nombre a las tablas, pues para no estar con eso de las referencias, ¿verdad? Entonces la diferencia sería que le ha puesto concatenar. Entonces estaríamos hablando de agregar el concatenar. Déjeme, déjeme revisar. La tendría que poner allí, concatenar o concat, ¿verdad? O sea, cualquiera de las dos. Y estos son los textos que va a concatenar las dos funciones que ya deberían de funcionar. Entonces aquí debería de cerrar el paréntesis de concat. Ajá, sí, ahora sí creo que sí. Ah, ok, pero eso ya es, ya es otro, otra, otra detalle. Solo verifico el paréntesis negro, paréntesis rosado cerrado, paréntesis morado cerrado. Ajá, excelente. Es el 011, mira Alexandra Cubías, ajá, el 0, excelente. Entonces ahí tendríamos que, ok, nos devuelve. Allí tendría que ser como el otro texto, ¿verdad? Tenemos aquí el texto 1 con toda la función buscar para la función concatenar. Y en el texto 2 aquí deberíamos de ponerle otro, un espacio, ¿verdad? Y aquí está el texto 3, que es la otra buscar de la siguiente columna. Excelente, qué buenísimo, qué buenos aportes. Este, pues ahí vean los compas, los compas, ¿verdad? Los demás compañeros. Vean ahí las propuestas, vean lo que sale y vean las buenas cosas que salen aquí, ¿verdad? Gracias compañeros, Oscar y Eliezer. Y Manuel, bueno, todos los que están participando para hacer que esto funcione. El mismo caso sería entonces para el nombre del artículo, ¿verdad? Cuando me decía la marca, creo que me decía, bueno, ahorita cualquier cosa que quieran concatenar, ya ven cómo se puede lograr. Ya sea que lo logre con nombre de artículo marca, nombre de artículo modelo, pues ahí lo puede hacer. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a, voy a copiar la fórmula de buscar. La voy a copiar toda. Y aquí, punto y coma, voy a poner el otro buscar. El mismo, en la misma celda que se busca, solo que el número de columna, ¿verdad? Que sería la 3 y. ¿Qué más? Aquí la función concatenar. Y verifico, ese es el argumento de concat, el texto 1. El texto 2 le damos un espacio para que no nos lo deje junto entre el artículo y la marca o el modelo, lo que se quiera pegar o concatenar, y el texto siguiente. Y esto, ¿qué sería? Después de le falso, aquí llevo un paréntesis. El paréntesis morado, el paréntesis rosado. Esto iría fuera. Porque este es el del sí.rro. Impresora HP. A02, impresora HP 45. A02, impresora HP. Entonces, ahí, pues, ya solo en este caso vamos a ir arrastrando, ¿verdad? Allí tendría que darnos disco duro externo, western, digital. Y excelente. Perfecto, compañeros. Allí está funcionando ya la concatenación con las otras columnas. Muy bien, les felicito. Así que ya está su factura más completa. Muchas gracias. Vamos a quedarnos hasta acá. Y vamos a continuar mañana con otro tema. Que pasen buena noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.